Son secretos de novelas. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Ay, qué suerte. Que está Secretos de Novelas el día domingo. Nos vemos durante toda la semana. Comentamos las novelas. El sábado me extrañan, yo lo sé. Yo también los extraño a ustedes, pero no hablemos muy fuerte porque acá son capaces de ponerme de lunes a lunes. No, no es justo un día de descanso. El señor descansó, yo también tengo que descansar algún día. Pero ya estamos acá día domingo, mañana lunes. Ay, mañana empieza todo el trajín. Domingo a la tarde. Viste que te agarra como una pachorra a esta hora. Después empieza a bajar un poco el sol. Estás como las vacas. Viste que a las 7 de la noche las vacas ya se van yendo para el corral y ahí las encierran. Y a uno le agarra la energía baja y mañana tenés que empezar ¡pa! para arriba. 7 de la mañana con los chicos. ¡Levantate, levantate, levantate! Ya, te voy a dar un tip. Sí. Porque viste, el domingo a la tarde uno está así como bajoneado. Empezás con el morfi, ¿no? La tanga te amenaza del fondo del placar. Pronto llega el verano. Así que te voy a dar un tip para que no comas. Empezá con una acción física. El método de Raúl Serrano, mi profesora de teatro. Una acción física. Empezá a preparar la ropa de los chicos para mañana. Empezá a correrlos. La tarea, siempre hay una tarea para el domingo a la tarde. Falta la goma, el sacapuntas, algo siempre falta. Empezá a correrlos a ellos, organizáles la mochila, organizá tu ropa para ya levantarte. Tenés que llevar solo a los chicos ya la joguineta con las zapatillas porque a la mañana uno no sabe qué ponerse y después sale con el camisón puesto y arriba un tapado. No hay necesidad de semejante cosa. Así que empezá a hacer todo eso. Por supuesto, después de Secretos de Novelas porque yo ya llegué acá con una invitada especial como todos los domingos. Mi invitada de hoy es una diva total. Aunque de chiquititas, de cachorras, un raro, bicho raro. Toda la gente sola no paraba de comentar. Come pan de piedra. Eso es de cirujas, putas y suicidas. A los médicos de hoy la tienen que llevar, pero ninguna de las ocho mujeres de su familia de eso querían hablar. Hasta que nuestra niña santa un día dijo, no va más. Sí, fue un darse cuenta. Y ahí el desquite supo comenzar. Como ella dijo, yo voy a dejar de ser Narcisa Garay, mujer para llorar. Se calzó los tacos altos para caminar y como mixta cuarembó se fue a postular. Y a partir de ahí, nada más que la celebración. Ahora sí, basta de dilatar. A ella la voy a presentar. Hoy conmigo la señora Mónica Villa, una amiga, para charlar. ¡Qué suerte tenerte acá! Gracias, Caro, me encantó todo lo que dijiste. ¿Te encantó? ¡Ah! Me encantó. Después de toda la previa, viste que uno acá se entera de todo, después no podemos decir nada, estamos todos prolijos y divinos. Bueno, me encanta tenerte acá en Secretos de Novelas. Has sido una compañera en una novela donde, bueno, disfrutamos mucho. Sí, la pasamos barba. Además, eso está lo bueno cuando los personajes son pobres y no son ricos. Porque viste que los ricos tienen como mucha apertura ya, los decorados y los pobres son más pequeños. Entonces nosotros teníamos un living así donde transcurrían todas las escenas y uno tiene como más apego a las personas con las que trabaja. Pasábamos mucha letra, una muy linda relación nos habían construido. María de las Mercedes Hernando era una tira de Quique Estebanés, La Ley del Amor, así que en eso estábamos. Bueno, te invité acá, como invito a todos mis amigos y amigas y gente con la que me he cruzado en esta vida profesional y algunos otros que los conozco, por supuesto, de tanto andar pasillando por los estudios, a Secretos de Novelas del Día Domingo, que es un poco hablar de la vida del artista. Es un poco construir aquel artista que hoy disfrutamos, o ayer también, por supuesto, porque la trayectoria de cada uno es muy larga. Y entonces yo siempre pregunto, ¿dónde naciste? Yo nací acá en Buenos Aires, en la Maternidad Sardá, en Parque Patricios, que en esa época era lo más, digamos, era Maternidad Modelo de América Latina. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Y vivías en el barrio? No, vivía en Villa Urquiza, mi mamá. Entonces fue todo un viaje, como de hora y media, dos horas, en taxi. ¿Fue tranquila o fue...? Fue tranquila porque... Menos mal. ...yo era la segunda. Entonces... ¿De cuántos hijos? Dos. Ah. Y esperaban mellizos. Y nací yo con casi seis kilos. Y el austrícter dijo, no, hijos así no se puede traer al mundo. No. Esta chica va a ser alta, gorda y diabética. Claro. ¡Bingo! La pifió en las tres. Claro. Y sí, las monjas le decían a mi mamá, viste que siempre hay monjitas en las maternidades, le decían, quédese tranquila, ya está criada, porque era una especie de lechón. Una bestia. Era una bestia. ¿Ya hablabas o viviste todo el proceso normal? Viví el proceso normal, tomaba la teta. Claro, porque además seis kilos, los médicos, digamos, aún hoy también se asustan mucho por el tema, justamente, lo primero que se me disparó, seis kilos, dije, ah, y la diabetes. No, nada que ver. Nada que ver, no, no. Porque lo otro está a la vista, ni gorda ni alta. Viste que vinimos pequeñas. Que vinimos pequeñas. Y contame, ¿te querías tener una casa, un departamento? Me crié en casa y después, bueno, por una decisión de mi abuela, de tener a todos los hijos juntos, en esa casa se edificaron cinco departamentos tipo casa. Yo viví en el último que daba un jardín, así que era como vivir a una casa. Tenía mi jardín en desniveles, donde jugué toda mi infancia. O sea, la verdad que fueron años muy felices, de mi infancia y mi adolescencia. ¿Y qué recordás de los juegos infantiles? A lo mejor con tu hermana. Con mi hermana y con mi prima, que era menor que yo, porque éramos muchísimos en la familia, pero por generaciones. Estaban los primos mayores y nosotras éramos de la generación de los menores. Yo andaba ahí por el medio y jugaba mucho con mi hermana y tenía mis juegos especiales con mi hermana y juegos compartidos con ella y con esta prima mía, menor que yo. Claro, los distintos jardines. Sí, sí, sí. Pero con mi hermana teníamos nuestros juegos de imaginación. Mi papá veía mucha ópera y con mi hermana parodiábamos las óperas que veía mi papá. Y así saliste con el grotesco. Sí, sí, era un placer parodiarle las óperas. Y mi papá se moría de risa. Los ballets. Teníamos juegos así muy artísticos, muy locos también, con mucha imaginación. ¿Papá era una cuestión que veía la ópera por una cuestión de gusto o tenía...? No, le encantaba. Claro, por gusto, digamos. Sí, sí, sí. No tenía nada que ver. ¿De qué trabajaba? Era marino mercante, maquinista naval. Y le fascinaba... O sea, nada que ver. No, nada que ver, pero escuchaba mucha música, le gustaba la ópera en particular y la admiraba mucho a María Calas, que en esa época era la diva, la cantante. Cuando la cala se retiró fue como una especie de... Duelo. De duelo familiar, ¿viste? ¿Y cuáles eran las salidas familiares? ¿Qué recordás? Salidas pocas, porque mi papá como buen marino estaba mucho tiempo fuera, entonces él necesitaba estar ahí en casa. Nosotras que hacemos gira sabemos de qué se trata. Exacto, vos sabés que sí. Viste que aquí venía para arriba y él escupitajó a él. Sí. Decía, ¿por qué se va tanto? Y ahora... Tantas veces me acordé de mi papá con esta carrera, porque hasta el teatro, los teatros, sobre todo los más viejos, tienen los nombres de los barcos. Ah. Es el desembarco. Claro. Sí, sí, la tramoya. Es decir, son todos los nombres de los barcos. Yo me di cuenta la primera vez que debuté en el viejo teatro Embasí, me dije, ay, son nombres de barco. ¿Viste? Me volvió loca eso. Bueno, vuelvo a una cuestión familiar, digamos, ¿no? Sí. Y entonces las salidas familiares eran pocas por papá, digamos. Eran pocas por mi papá. De vez en cuando, por ejemplo, yo siempre cuento que yo tenía 11 años y mi papá escribió, porque en esa época era todo por correspondencia escrita. Claro, hay que aclararlo. Sí, hay que aclararlo. Escribió que quería llevarme a mí a que conociera un teatro. Y justo Alcón hacía Israfel, dirigido por Inda Ledesma. Y dijo, quiero llevarla a Moniquita a verlo a Alfredo Alcón. Y esa fue una salida de la que yo no me olvido más, porque ahí decidí ser actriz. Esa noche que no pude dormir, cuando volví a casa no pude dormir. La emoción que me produjo verlo a Alfredo en un escenario, ver esa obra, ver un teatro. ¿Cuál fuiste? ¿Dónde estabas? En el nacional, en el viejo nacional. Nacional, claro. Bueno, no, en el argentino. Ah. En el argentino. Todavía tengo el programa. Que le falta la fotito de Alcón, porque la pegué con plasticola en la pared. Y le daba besitos. Claro, a la noche. Y lo miraba Alfredo Alcón, y tal vez me acostaba. Bien abajo, para que mi papá no lo viera, porque teníamos prohibido pegar cosas en las paredes. Pero yo eso no lo pude evitar, hice así, y tal. Y lo tapaba con un almohadón. Un almohadón. Claro, me imagino. ¿Y trabajaste con Alfredo? Nunca. Ay, nunca. Nunca. Pero esta anécdota, ¿pudiste contársela o no? Se la conté una vez en su camarín, cuando estaba haciendo los caminos de Federico. Yo dormía con vos. ¿Cómo? Yo no me enteré. Pero bueno, las cosas. Así que esa fue una salida al teatro o al cine. Al cine. ¿Al cine salíamos con papá o tenías alguna tía, por ejemplo? No, con mi papá y después con mi mamá y tía Mari, por supuesto. Claro. Pero eran películas que me hacían llorar y que ellas lloraban, ¿viste? Que les gustaban historias de amor, que melodramas. Y yo las veía llorar y lloraba también y no me gustaban. Era como ver películas de Zuli Moreno. No me gustaba porque lloraban, lloraban todos. Y yo también. Me gustaban las de Ninío, las de Jorge Luz y los grandes del buen humor, ¿viste? Porque te hacían reír. Pero... Me causa gracia porque ahora que te escucho decir todo esto, ¿viste? Que cuando uno se conoce mucho uno no sabe de la infancia y todo. Y haber conocido, tener muy presente tu carrera. ¿Cómo, no sin querer, pero hay como un camino que te fuiste forjando vos en cuanto a los gustos y que después pudiste plasmar como artista? Esto que te decía para ir a la ópera, sacaste el grotesco de ahí. Esta cosa de me gustaba más Ninío, esta cuestión de la comedia. Y de la comedia hecha que la gracia, eso es lo que más provoca la risa, digamos, en el espectador. La gracia no está en que el actor se divierta, sino la gracia está justamente como era Ninío, hacerlo en serio para que el que se ría sea el espectador. Absolutamente. O también me gustaban las películas de Lolita Torres, porque terminaban bien seguro. Además, sí. Porque ella se quedaba con él. Si ella no se quedaba con él, yo no la quería ver de chiquita. Claro. Eso, no, 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 no. Ella se tiene que quedar con él. Y además porque Lolita cantaba tan bien. Claro. Yo la imitaba. Y me gustaba mucho Francisco Álvarez y los actores de reparto que trabajaban alrededor de ella, porque eran muy graciosos. Y me hacían reír. Me gustaba mucho reír. Qué bueno eso. ¿Y algún familiar, digamos, codeado con el tema del arte, o papá era lo más cerca con la ópera y esta cuestión de querer llevarte al teatro? Mi papá y de la familia de mi papá, tía Aurora, que se llamaba Aurora Fontenla, era la primera hermana de Norma Fontenla, la bailarina. Una bailarina. Que los Fontenla son todos primos hermanos, porque Norma era hija única. Y sí, la iba a ver a Norma bailar, mi papá la adoraba, la conocíamos. Y bueno, ella era un referente, era un modelo muy fuerte de vocación, de honestidad, de amor a la profesión, de amor al arte, de sacrificio, porque son todas carreras de mucho sacrificio. Digamos, si las haces bien, ¿no? Si buscás la estupidez, la taradez, o nada más que la cosa mediática, o querer ser famoso, bueno, hay otros caminos. Pero si tenés vocación artística, estos eran modelos Halcón, Norma Fontenla, José Neglia, Inda Ledesma, Lolita Torres, Nini Marcial, Jorge Luz. Modelos muy importantes de gente que se rompió el alma para ocupar el lugar que tenían que ocupar. Tu mamá, gente que estudió, trabajó mucho, fueron muy honestos. Y sobre todo el tema del baile, tiene una gran disciplina. Sí. Que nosotros no, como que no se ve tanto, eso es realmente, como lo tienen instalado en el cuerpo, es como, no les queda otra que entrenar, entrenar y entrenar, y estar todo el tiempo ahí. El actor también. Sí, claro. El actor también, y vos lo sabés, Carolina. Sí, sí. Y vos lo sabés, es una disciplina diaria, no solo de formación, de mantenerse como en equilibrio en esta carrera, tan... donde estamos todos juntos. Sí. ¿No? Están los actores y también no actores, gente que ocupa lugares y que no son actores, que también tienen derecho a estar, pero bueno, estamos todos juntos, es como una bolsa de gatos. Entonces uno necesita una disciplina y un plantarse, y todos los días recordar quién sos, de dónde venís, cuál es tu objetivo en esta carrera, en tu vida, y relajarte, e ir cintureando... Lo más posible. Lo más posible para no hundirte y seguir siendo fiel a vos misma, seguir ganándote la vida con dignidad, y bueno, y seguir viviendo esto maravilloso que es la vida. ¿Vos sabés que justamente uno de los pocos idiomas, el castellano, que separan las palabras son dos diferentes, jugar y actuar, ¿no? Viste que en inglés es la misma palabra que es to play. Entonces, cuando anoche estaba repasando todo para el reportaje de hoy, pensaba, claro, yo quiero mucho a los que se sientan acá y fueron compañeritos míos de juego. Y un poco lo que planteabas es eso, a veces uno se sube arriba del escenario donde, yo lo tengo claro, pero fue un aprendizaje para mí porque a mí me enojan mucho las cosas esas, donde uno juega de repente con gente que le divierte más el juego que ocurre abajo del escenario que arriba. Y a mí no me divierte nada el juego abajo. Es más, lo sufro, también fue un aprendizaje, las notas y todo eso para poder trascender y decir, bueno, el caballo hay que ponerlo adelante y no atrás. Y muchas veces subirse al escenario con gente que le gusta más el juego abajo que arriba es como complicado, pero bueno, es esto, un poco es cinturear, un poco adaptarse a los nuevos tiempos, un poco saber que de eso se trata, que de repente tirás una pelota y la pelota pasa de largo. Y es aprender a convivir. A convivir, exactamente. Empezaste a crecer, ¿no? Salgamos de la niña, empezaste a crecer. Te volviste adolescente. ¿Cómo fue esta moniquita, como le decís vos, adolescente? Imagínate sin él. Y fue en los primeros años, no. ¿A qué llamás los primeros años? Hasta los 14. De los 15 hasta los 20, Caro, después. No, no. Ya a los 15, mis compañeras de escuela secundaria, porque yo salía de la escuela de monjas. Uy, Dios. Por eso hiciste chicas católicas. Claro. Me empezaron a cortar las polleras, porque era plena época de minifalda y yo usaba las polleras por acá todavía, ¿viste? Y estaba así. No entendía nada. Y ahí empecé a descubrir el mundo. Un mundo que para mí fue maravilloso, la verdad. Primero, desde el exterior, desde la cosa así más superficial, aprender a ser una chica. Claro. Una señorita. Una señorita. A maquillarme, a usar distintos peinados, polleras cortas. O sea, descubrí la literatura y el cine. Empecé a descubrir mi vocación más fuerte de actriz. Estudiaba, tenía amigas, era buena alumna. No me interesaba la escuela secundaria, salvo algunas materias. Pero bueno, la tenía que hacer, no tenía más remedio. Quería estudiar teatro. Y empecé a desarrollar mi carácter. Empecé a querer tomar mis propias decisiones. Y tuve enfrentamientos con mis padres, digamos. Pero bien, siempre buscando la comunicación con ellos. Enfrentamientos porque yo quería ir y venir sin rendir cuentas y quería que confiaran en mí. No lo sentía como un acto de protección, sino como de vigilancia. Y no era así. Pero bueno, fue todo bien. Fue todo bien. Y contame, ¿cuál creías que era el mandato y eso que vos ibas en contra? Sobre todo con la profesión. Mi papá fue muy claro. Me dijo, disciplinas artísticas no. Tenés que tener un gran talento. El mundo está lleno de mediocres. Me dijo, en cambio, si sos abogada o contadora y sos una más, no pasa nada. Pero una actriz más ya hay bastantes. Era así, ¿eh? Y yo me quedé así y dije, bueno, pero ¿y vos qué sabés si voy a hacer una más? Una más, claro. Y empezó. Me dijo, bueno, entonces te lo pagás vos. ¡Horráme el... Y me lo pagué yo. Es decir, empecé en la escuela secundaria, pero había cobrado una herencia de mi padrino. Al fallecer me dejó un dinero y con eso me pagué el primer año y después trabajé inmediatamente. Terminé la escuela secundaria y me conseguí un trabajo. Y cuando a los 20 años debuté con Aleso, haciendo el NAC, vino mi papá a verme y me dijo, estoy muy orgulloso de vos. Sos una gran actriz. Y me quedé así. Y fue bárbaro porque fue como una bendición que me sostuvo siempre porque a los dos años, mi papá, dos años más tarde, mi papá falleció. Y mi marido siempre me dice, Pan, te ayudó a colocarte donde te tenías que colocar porque si no por ahí dejabas, ¿no? Como que ratificó que tenías talento y que le gustó mucho. Es que los mandatos familiares cuando uno es chico, que es adolescente y que está un poco forjando por más vocación que uno tenga, son fuertes. Son muy fuertes. Bueno, después en el próximo bloque me vas a contar cómo conseguiste tu primer trabajo. Porque me parece que hay una anécdota de algo del primer trabajo en televisión. Me parece que hay algo así. Así que, pero eso me lo vas a contar en el próximo bloque. Tenemos un montón para charlar todavía. Espero que estén disfrutando de esta tarde de domingo. Nosotros volvemos en un ratito con más Secretos de Novelas. Son secretos de novelas y calla corazón. No le digas cuánto adoro este sufrir que transita del engaño a la pasión. Son secretos de novelas y calla corazón. Sí, ya estamos de vuelta acá en Secretos de Novelas. Yo disfrutando con mi amiga Mónica Villa. Estamos charlando de todo. Por suerte, lo que se habla en el corte se puede contar. No lo vamos a contar. No, sí, después te lo contamos. Bueno, te iba a preguntar. En este bloque tenemos a esta adolescente, se para firme frente a sus padres, le dice, quiero ser actriz. Papá contestó, pagátelo vos. Yo te contesté lo que dijo papá, una oportunidad. Por suerte, llené, porque si no, imaginaste, claro, estás todo el tiempo dando a ver si llegás a ti. Te faltan cinco para el piso. Papá dijo, pagátelo vos. La herencia que cobró Moniquita le sirvió para pagárselo. Trabajaste. ¿Cómo fue el primer trabajo? Pero el trabajo, después la anécdota de la tele, pero fue en la tele, no. El primer trabajo fue en teatro. Mi primer trabajo en teatro, con mi maestra, Geri Krila, que dirigió un infantil y me llamó para el infantil. Es decir, primero llamó a todos mis compañeros, menos a mí. Yo dije, el día que me llame le voy a decir que no. Me llamó y le dije que sí. ¿Por qué no me llamó antes? Me dijo, porque sos muy jovencita y vas a tener miedo al escenario. Igual el día del estreno se paró detrás mío. Yo la miraba. Se paró detrás. Y en el momento que tenía que entrar me empujó por si no entraba. Sí, por si no entraba. Yo hice lo mismo con una gran amiga mía un día que estaba aterrada. Y decía, ay, ay, Silvia Canter, divina Silvia. Pero en una obra de Agustoni. Ah, no, en una obra también. En una obra. Y me decía, ay, estoy en blanco, no me acuerdo la letra, no me acuerdo la letra. Yo vi que llegaba el momento y le hice, ¡pum! Y dijo toda la letra, estuvo fantástica y qué sé yo. Pero bueno, la Crila hizo eso conmigo y al año siguiente me llamó a Leso para hacer el NAC. Mi papá no me quiso ir a ver al infantil porque era un tema menor. Ya cuando me llamó a Leso, que se quedó así, me dijo, lo había dirigido al Kong, en Romance de Lobos, en Las Brujas de Salem, me vino a ver y le encantó, me felicitó, le dijo que no me había equivocado, que tenía mucho talento para ser actriz. Y esa fue como su bendición. Dos años más tarde falleció y y bueno, creo que esa bendición, esa ratificación de mi padre es lo que me sostuvo. ¿Y el primer trabajo en la tele, qué pasó? El primer trabajo en la tele fue tarde porque yo tenía 26 años más o menos. Ah, tardísimo. Sí, tardísimo porque la Crila no te dejaba ir a televisión. Claro. Ah, sí. En esa época tus maestros eran un poco reticentes ella decía que hacer televisión desde muy jovencito te enviciaba mucho. Tenía razón. Bueno, es todo un tema ese para otro programa, formación del actor. Entonces, no me interesaba tampoco venir a trabajar a televisión, no me interesaba especialmente. Claro. pero estaba muy cansada ya de esa dicotomía de hago teatro por la noche y durante el día trabajo como secretaria, ¿viste? Entonces, averigüé, supe que Doria estaba por hacer un ciclo de especiales en ATC en esa época, Canal 7 y conseguí el teléfono y lo llamé a las 7 y media de la mañana. No. Ah, claro. ¿Señor Doria? Sí. A las 7 y media de la mañana. ¿Quién habla? Mónica Villa. ¿Quién es? ¿Te conozco? No. ¿Y quién sos? Ah, yo soy actriz, señor Doria y lo llamo para pedirle trabajo. A esta hora, infeliz. Silencio. Claro. Me dijo, mañana a las 11, oficina tal y tal ATC. Te espero. Kling. Y al día siguiente, yo fui, además me hice unos rulitos, fui bien, llevaba mi currículum. y le dije a mi marido, le dije, ay, me parece que había como un tono de reproche en la voz. Mirá si me trata mal, me dijo, Mónica, con lo divina que sos, ¿quién te va a tratar mal? Y fui. Y él le había dicho a su asistente, anotá Mónica Villa, la reventamos. Le dije, ATC, pero ATC las manos, no que venga al canal. Cuando lo vi y tan grandote. Grandote, claro, muy alto. Sí, me quedé así, me dije, ojo, si este hombre me da un empujón, me revienta contra la pared. Y me dio miedo. Y asomé la carita, golpeé, le asomé la cara y Doria me dijo que cuando asomé la cara así, tipo payasito, se enamoró, que le encanté, le caí bien de entrada. Igual estuvimos hablando mucho tiempo y leyó todo mi currículum, todas las críticas, todo, todo. Me pidió una foto que después enmarcó y tenía en su casa. y cuando me fui yo le dije, hay alguna posibilidad y me dijo, bueno, cualquier cosa te llamo. Yo le dije, claro, sí. Y pensé, bueno, lo que dicen todos siempre, cualquier cosa me llama. Y me fui. Y ahí mismo le dijo a su asistente, dale el personaje de Susy en Chantecler. La semana que viene, llamala. Me hizo sufrir, ¿viste? Por las siete y media. Te la iba a cobrar de alguna manera. Y así arranqué. Y fue maravilloso, porque la verdad fue maravilloso además debutar con él. Claro. Y con el elencaso que trabajaba en Chantecler, una protagonista como Dorita Barret. Dora, en un momento yo no tenía idea lo que era televisión. Y así, así, y estaba en un primerísimo plano. Y vino Dora y me dijo, Mónica, estás en un... Quietecita. Quédate quietita, porque esto es así, así, así. Ella me explicó, divina. Yo siempre pregunto el primer trabajo porque es como romper el hielo, ¿viste? Hay como una cuestión entre como el huevo y la gallina que si uno no tiene currículum, no te dan el trabajo y no te dan el trabajo si no tenés currículum. Porque vos tenías un frondoso currículum pero de teatro y viste que... Ahora no es tanto, pero estaba muy separado el tema del teatro y todo. Yo también creo que estos grandes maestros que fuimos criadas, la tele era un poco como algo nuevo. Yo creo que por eso protestaban tanto con el tema de la tele y los vicios y todo. porque también la tele si bien es verdad porque uno puede hacer más de lo mismo siempre lo mismo pero en el teatro también puede ocurrir porque hemos visto grandes actores que hacen siempre lo mismo y más de lo mismo. La tele es un lugar para afoguearte donde realmente estás en un aquí, ahora y una impronta y una improvisación tenés que tener que si no te salió ahí ya está, ya fue. Todo lo que pensaste con el rulo que lo podés hacer en teatro, en televisión todo ya fue. Bueno, empezaste tu carrera y cuando vos decís bueno, a partir de acá empecé sin la dicotomía de secretaria y actriz ¿cuándo empezaste a vivir de tu profesión? Bueno, ahí con el especial de Chantecler arranqué después hubo un momento para la época de las Malvinas la guerra de Malvinas en que bueno por razones obvias no había trabajo que yo volví a trabajar como secretaria pero por agencia de... es decir, por horas ¿viste? Las agencias de trabajo consiguen trabajos temporarios digamos y había gente que me reconocía yo les decía bueno, sí. Claro, la anécdota es llamé a la secretaria pero yo te vi pero necesitaba comer y no había no se conseguía trabajo ni en televisión ni en teatro pero fueron unos pocos meses y a lo largo de la profesión te has dedicado también a otra cosa y esto que vos decís no a lo largo de la profesión no en épocas gloriosas digamos ahorro ah, comemos caviar y después tengo mis ahorros las plumas vivo con austeridad siempre y en épocas de escasez de vacas flacas bueno voy gastando mis ahorros ahora por ejemplo estoy dando clases de teatro argentino en Sagay que me gusta mucho y es una herramienta también para ganarme la vida y lo voy a seguir desarrollando pero eso es como parte de mi profesión digamos de mi ser actriz claro es parte de lo mismo no salirse de ese personaje no y de alguna manera tampoco podría porque cuando sos muy conocida no podés no podés hacer es como que te cuesta hacer cualquier otro trabajo tiene que tener algún tipo de afinidad con lo tuyo tiene un pie en algo como para poder hacerlo y contame ¿cómo has vivido los sin paz a lo largo de tu carrera? mira duelen los sin paz los 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 provocados por mí no esos los disfruté ponele dejé de hacer teatro varios años cuando lo tuve a mi hijo pero eso fue mi propia decisión y de mi marido digamos del grupo familiar entonces la disfruté lo disfruté mucho así como disfruté el regreso al teatro este los meses de embarazo también disfruté hacer danza estudiar ir venir pero no trabajar también fue decisión de la pareja pero los pero los otros los otros a los que te obligan y vos decís hola acá estoy estoy muy bien esos son como un desafío porque uno aprende a colocarse en su eje este a repensarte a repensar quién sos por qué te está pasando eso si es por algo interno o por algo externo entonces este es interesante poner los puntos sobre las sies ubicar cada cosa en su lugar porque es como que el medio el medio en general te hace sentir que es por vos como que no das el perfil para y es bueno darse cuenta que no que hay modas hay rachas hay falta de trabajo hay menos espacios son muchas las variables son muchas las variables y entre ellas bueno está una entonces bueno en esas en esos impases es uno que se tiene que reacomodar reciclarse y generarse sus propias fuentes de trabajo esta pregunta yo se la hago a todos porque a mí me encanta que mis invitados se arrastren como una babosa porque es como yo digo que nosotros los actores trabajamos con nosotros mismos entonces se nos confunde cuando no trabajamos con el ser como que no somos nos servimos y nos empiezan a agarrar todas esas preguntas existenciales está siempre no te creas que es una cuestión personal sino que a mí me encanta que se arrastren como babosa y en el próximo bloque como se nos está yendo la charla hay que dos mujeres viste charlamos un montón quiero hablar del impacto de Esperando la Carrosa quiero hablar un poco justamente algo empezaste a hablar vos el tema de la decisión de la familia y como se empiezan a cambiar la escala de valores que uno tiene y quiero hablar de esta cuestión del tema último que dijiste que tiene que ver con el proyecto personal así que enseguida volvemos con Mónica Villa sigan disfrutando de esta tarde increíble sí después después empiezas con los chicos la mochila terminate la tarea acá que vamos a comer esta noche mamá 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 eso después ahora tranquilidad un ratito nada más y seguimos acá con más Secretos de Novelas Secretos de Novelas y calla corazón no le digas cuánto adoro este sufrir son secretos de novelas y calla corazón no le digas bueno ya estamos acá en Secretos de Novelas disfrutando de este día domingo ya sé que estás esperando termina el programa tranquilita ahora disfruta de los mates porque se viene empezar a correr a los chicos con todo porque mañana día lunes hay que levantarse temprano e ir a trabajar pero yo mientras no tenemos mate porque acá no nos da nada le dije se queda un poco de yerba al sol si hay pobreza que no se note ni un matecito nos dieron a las otras dos que somos muy del mate porque hemos usado muy el mate en el decorado y eso no se encanta estoy con mi amiga Mónica Villa disfrutando de esta charla entre amigas de mujeres y te hablaba un poquito y vamos a hablar un poquito del impacto de lo que fue esperando la carroza me gustaría hablar un poco de eso porque viste que cuando uno está haciendo un éxito uno no se da cuenta que está haciendo un éxito el éxito viene viene después uno no lo puede disfrutar porque no sabe qué va a ser y cómo fue eso mira el proceso de filmación bueno pero después nadie lo imaginaba los primeros tiempos los primeros años yo decía primero porque me llamaban para hacer de gritona cada texto era grita yo decía no basta también eso pateó bastante en contra porque yo decía no, no lo hago no lo hago no lo hago claro viste es una profesión difícil esta entonces lo padecía y después con los años lo empecé a agradecer porque me di cuenta que éramos como estábamos como tocados por una varita mágica porque ser parte de una película que está en la historia del cine nacional y que siguen viendo generaciones y generaciones porque nenes chiquitos se saben los textos toda la gente la tiene en la casa la ven 10 veces 20 veces texto de china viste yo como puchero ella es un puchero entonces y en España también en distintos países de América Latina y se siguen vendiendo ahora con la copia digital todos compran la copia digital entonces es como que me siento privilegiada porque en épocas en que pasan un largo tiempo que estoy sin pantalla sin esta pantalla que es fundamental para el actor esperando la carroza la vigencia permanente exactamente vos sabés que yo pensaba en realidad lo que en general da mucha popularidad es la televisión y yo digo pero el caso de toda la gente no solo de Mónica sino toda la gente que ha que ha trabajado en la carroza la popularidad les ha dado esta película porque es un clásico y si no la viste no, no puede ser que no la viste y esto que vos decís hay gente que la ha visto 20 veces como en las viejas épocas del cine argentino porque a Jorge Luz a Nini que hoy los mencionábamos les dio popularidad en el cine claro y contame un poco la familia siempre soñaste armar una familia si era mi sueño y lo lograste si ese es un sueño concretado era mi sueño fundamental formar formar una pareja y tener un hijo con ese hombre una pareja estar enamorada me refiero es decir no cualquier cosa es decir cualquier cosa no una relación por por no amar y ser amada era era mi sueño y tener un hijo con ese nombre y bueno me ponía un poco nerviosa porque esto es algo muy íntimo y muy personal pero y no acostumbro decirlo pero si este era mi sueño y el sueño más importante de mi vida mucho más que mi carrera por eso no me costó dejar de trabajar durante el embarazo por lo contrario estaba enamorada de esa panza divina ¿y cuando ves ese cuadro? el sueño logrado no lo puedo creer no lo puedo creer porque de jovencita es decir a los 20 años a los 22 a los 25 me parecía imposible en algún momento yo llegué a pensar no nunca voy a encontrar un hombre maravilloso que se enamore de mí no nunca me va a pasar porque viste como que no se me pegaban los hombres maravillosos se me pegaban los otros decían no eso no me va a pasar nunca eso le pasa a otra a mí no parecía medio como un cuento de hadas y sin embargo me pasó y después con mi hijo también en algún momento llegué a pensar ay pero ¿alguna vez podré tener un hijo? y pensé que me iba a costar mucho y sin embargo cuando levantamos la zona de exclusión Francisco hizo ¡uh! al toque apareció así que sí fue eso sí fue fue como un cuento de hadas fue soñarlo soñarlo desearlo y que se concretara y siempre fue lo más importante de mi vida y siempre es lo sigue siendo mi familia somos poquitos pero es lo más importante de mi vida ¿y el unipersonal tiene que ver con eso un poco o con la construcción de un hijito propio? mira tiene que ver con eso y justo se llama la caja mágica y las palabras perdidas la última de las palabras perdidas es la palabra sueños y en este unipersonal en el que cuento cuentos unidos por algunas poesías y textos maravillosos de Eduardo Galeano uno de los cuentos es de un hombre que tenía un sueño imposible y lo concreta así que mira no lo había pensado pero bueno ahora esta charla me encanta estar acá en este programa claro te digo que me encanta ¿estás pasando bien? la estoy pasando bárbaro de eso se trata este mira vos este si termino con los sueños una palabra perdida para muchos argentinos y de alguna manera yo la la saco de mi caja mágica y la 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 pongo ahí en la plasmo en el escenario porque es importante recuperar los sueños tenerlos y y luchar por concretarlos bueno un poco creo que la función del artista sobre todo cuando está haciendo un espectáculo donde está uno solo no está repitiendo si bien está repitiendo textos de otro tiene que ver con una construcción personal de qué cosas tiene qué palabras uno quiere elegir para para hacer lo que quiere contar un poco es eso mostrar identificar recuperar creo que recuperar también es una de las palabras importantes traer a la memoria cosas que con lo cotidiano sobre todo con un mundo tan vertiginoso yo digo que esta revolución comunicacional que seguramente dentro un par de años largos cuando se mire la historia para atrás se va a poder analizar bien el impacto que tuvo hace una velocidad del mundo que muchas cosas uno se las olvida por el vértigo impuesto de cosas que no nos sirven para nada pero no importa está impuesto por el exceso de información o desinformación que te hace olvidarte de quién soy cuáles son mis sueños qué quiero realmente no más la cosa del éxito porque por ahí tu éxito tu éxito es no es ser una persona famosa o tener grandes fortunas tu éxito es construir esto claro está acá o está ahí hay mucha confusión hay mucha confusión bueno este programa como se llama secretos de novelas acá cada vez que viene un invitado está terminando el programa la última pregunta tiene que ver con un secreto no es personal así que tranquila si la pasaste bien hasta ahora te pido que los últimos cinco minutos no me la hagas pasar mal el secreto que se me ocurrió porque siempre es uno diferente es cuál crees vos que es justamente es el secreto para ser un ave fénix puede ser también en lo profesional que no importa porque sirve para lo general y para la gente que esté del otro lado de la pantalla pero vos qué crees que uno tiene que tener que tiene que sostener para poder recrearse continuamente ay que pregunta difícil ser honesto con uno mismo y replantearse permanentemente quién soy y quién quiero ser a dónde quiero llegar y qué camino estoy dispuesto a tomar porque son muchos qué estoy dispuesto a sacrificar y qué no y cuáles son mis valores y cuáles son los valores de los modelos que me está dando la sociedad centrarse como el eje centrarse yo me quedo con los míos que son los valores de mis ancestros los valores de mis padres los valores de mis abuelos gente buena gente de trabajo gente honesta me quedo con eso y eso me sostiene bueno me encantó tenerte gracias por haber venido me encantó esta charla bueno ahora nos vamos a despedir nosotros hasta la próxima mañana por supuesto nos encontramos para hablar de todas las novelas de cada una de ellas acá en la pantalla de Canal 9 recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter arroba novela c9 opa yo pensé que hoy domingo no tenía el clink arroba novela c9 ahí me contás todo yo te cuento todo comentarios adelantos y más secretitos de novelas ahora sí me despido hasta la próxima si Dios quiere con más secretos de novelas besos míos y calla corazón no le digas cuánto adoro este sufrir que transita del engaño en la pasión no le digas que lo quiero